Hola a todos, mi nombre es David Añaguazo y voy a hablar sobre los diferentes géneros y formatos de la televisión. Comenzamos. Bien, empezamos primero con lo que es la paleotelevisión. Cuando hablamos de la paleotelevisión damos claro lo que es un concepto que se refiere a algo que está desapareciendo actualmente pero que años anteriores fue una gran tendencia. Como es la programación de las televisiones públicas, es una programación que se para de mantener una manera estricta de programación y publicidad y a su vez se para géneros de ficción y entretenimiento. Bien, continuando, el siguiente término es la neotelevisión. Es la televisión de la privatización o que se la conoce también como americanización, que el propósito de esto es que erosione, que sobrepase las fronteras entre la programación y publicidad y las fronteras entre lo que es géneros televisivos. En la neotelevisión está muy presente el concepto de hibridación, que es algo que vamos a ver más adelante, y el papel del espectador como protagonista. La hipertelevisión es la televisión actual que vivimos en el presente. Se trata de la manera en cómo los usuarios nos hemos ido adaptando a los cambios y a la evolución que la televisión ha tenido a lo largo del tiempo. Las características de esa televisión son la interactividad, la reticularidad y la fragmentación y la rapidez de la adaptación. Como un ejemplo de hipertelevisión podemos hablar sobre las series. Antes, en un programa televisivo, la trama giraba en torno a lo que hacía las acciones que realizaba un solo personaje. Hoy en la actualidad, la trama de la serie se divide en varios personajes para que hayan más historias que contar dentro de la misma. Avanzamos ahora con lo que es la telerealidad. Es un género de televisión que se encarga de documentar situaciones sin guión. O sea que no existe un director que dirija las acciones que vayan a realizar los protagonistas. Y con concurrencias actuales que se estén dando en el momento. En las que los interactúan el elenco que hasta entonces es desconocido, pero que de a poco a poco van a ir llegando incluso hasta influenciar al público televidente. Televisión generalista. La televisión generalista es la que ofrece mayor diversidad de contenidos como son series, realities, programas de dibujos o noticieros y otros tipos de programas que son demasiado variados. La publicidad en la televisión generalista ya no es tan eficaz por el alcance general que ésta llega a tener al medio de televisión que se dirige al público en general, lo que hace que el impacto no llegue a segmentos específicos de la población. Bien, televisión multitemática. La televisión multitemática modifica sustancialmente los planteamientos generalistas, incorpora más ofertas y competitividad y modifica actitudes del espectador al transformar su consumo gratuito en una forma de pago. La organización no tiene que conseguir cantidades masivas de audiencia para incrementar el precio de la publicidad. Tiene que buscar la satisfacción de quien paga directamente. No entra en competitividad directa con la oferta informativa de otros canales, sino en crear una marca y diseñar ofertas diferenciadas. La disputa no se concentra en disponer de canales, sino en llenarlos de contenidos y de servicios. Ahora pasamos a ver lo que es el zapping. Se refiere a la acción que realizan los telespectadores cuando están viendo un programa de televisión y cambian de canal cuando aparece algún tipo de publicidad y esto por lo general empieza a distraer o aburre al televidente y empieza a jugar con el control o directamente con el televisor. El sensacionalismo es un fenómeno que ha ido creciendo en nuestra sociedad. Lo único que podemos obtener de esto es la observación y la curiosidad que puede llegar a tener una clase social que busca satisfacer su propio morbo. Educar y orientar a la población son funciones desconocidas para la prensa que usa el sensacionalismo y si bien informan a la noticia. No lo hacen con la objetividad que debe caracterizar al periodismo. La ambición es entretener a como dé lugar, cueste lo que cueste, sin importar cómo se vea el propio conductor a lo que se podría llamar conductores informales que de una u otra manera están generando ciertos cambios en la televisión que lo hacen ver como una comidilla y no como un programa netamente de información. La glocalización es un término que nace de la composición entre globalización y localización. Televisión digital terrestre, también llamada televisión digital abierta TDA, es la transmisión de imágenes en movimiento y su sonido asociado mediante codificación binaria a través de una red de repartidores terrestres. La TDT en el Ecuador se está levantando a cabo a través de diferentes estaciones televisivas autorizadas por la superintendencia de telecomunicaciones. Hablamos ahora de lo que es el género dentro del discurso televisivo. Los géneros televisivos se dividen globalmente en dos grandes grupos, los informativos y los de ficción. Hablamos primeramente de los de informativos que son quienes abarcan todos los géneros televisivos que construyen los programas de carácter informativo donde pueden ir entrevistas, documentales, reportajes, esa clase de programas. Y los de ficción son formados por todos los programas de entretenimiento, ocio o diversión, sin que por ello dejen de transmitir información o mensaje al público televidente. La hibridación radica en el sincretismo o la combinación de perspectivas que no combinan bien y la contaminación entre los géneros. Los factores que proporcionan esta situación son la conquista de la ficción y la publicidad. Hipergénero ficcional. Aquí de lo que se trata es de contar una historia inventada y que esta se la vaya a relatar de forma serial, con una trama para la totalidad de los capítulos, con un cierre al final de los mismos. Con tramas y personajes distintos en cada episodio, pero las diferentes temáticas pueden ir desde una comedia hasta una situación sentimental o entretenimiento de risas y todo ese tipo de series, incluso hasta de terror. Hablamos ahora del hipergénero informativo, que tiene como referencia hechos que han sucedido realmente y que el programa selecciona, rechaza, ordena, reorganiza, guioniza y concreta. Pueden adoptar las informaciones de informativos diarios como son noticieros, reportajes, documentales, debate y entrevistas. Hipergénero docudramático. El docudrama se ocupa de temas banales o grotescos, no necesariamente fieles a la realidad, privando al espectáculo. En este hipergénero pueden entrar programas como reality show, talk show o programas de cámara oculta. Hipergénero publicitario. Con finalidades persuasivas, duración breve y permanencia efímera. Se puede presentar como spot publicitarios, reportajes de venta directa o microespacios publicitarios. Hipergénero de variedades y entretenimiento. Estos siguen en la línea de la competición, de la exhibición o el humor. Adaptan programas de forma de concursos al azar o magazines. El humor adopta el formato de programación de sketch, comedia en vivo, stand up o chistes de cámara. Las retransmisiones en directo de acontecimientos deportivos, culturales, taurinos, políticos, de solidaridad, sorteos, etc. Se caracterizan también por las retransmisiones en directo de los acontecimientos como pueden ser deportivos, culturales, taurinos, políticos y sorteos. Bueno, con esto hemos puesto punto final al video. Espero que haya sido de su agrado y sepan disculpar algún error que hayan encontrado en el mismo. Gracias.